La opacidad es la principal característica de este gobierno. A pesar de que te han repetido muchas veces que este sería el gobierno más transparente que México hubiera tenido, lo que AMLO y sus compinches, menos COM que lo demás, han hecho es ocultar muchísima información que los compromete y se hace de manera rutinaria. Las mega obras de este presidente fueron declaradas de seguridad nacional y además pusieron obstáculos para que no se pudiera saber cuáles eran los avances, contratos y gastos. La secretaria de Energía incluso se ha negado a informar cuál es el presupuesto ejercido en el proyecto de Dos Bocas. Obviamente no es lo único. El ataque sistemático por parte de Morena al INAI al reducir sus recursos y negarse a nombrar en el Senado a los comisionados faltantes y que por ley debieron nombrar hace más de 250 días no es casual. Las propias instituciones creadas en este sexenio como el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico ocultan información del caso de Yotzinapa. Han ocultado también el uso de los aviones en la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para trasladar a funcionarios promoviendo el voto y hasta a su propia persona. Y lo que es peor, han mentido deliberadamente cuando se les solicita información a la que tenemos derecho como mexicanos. Tal es el caso del avión presidencial, ese problemático avión que ahora se ha vuelto tan necesario al que ocupa el asiento en el Palacio Nacional. Y es que la Auditoría Superior de la Federación anunció la semana pasada que no se vendió, como nos habían hecho creer. Y claro que enterarnos de esto ha despertado toda clase de teorías conspiranoicas, ya que se nos había informado que el avión se vendió a Tajikistán por casi 91 millones de dólares. Lo raro es que en el presupuesto del año 2024 viene considerada una partida de 500 millones de pesos para el pago de arrendamiento del avión y esto se extiende hasta 2027, año en el que se vence el contrato. Esto solo puede indicar que el avión no se vendió. Como mucho, se alquiló a otro país porque obviamente sigue siendo nuestro, de México. ¿Por qué mentirnos de esa manera? Bueno, dicen por ahí que pienses mal y acertarás. Pues es de suponer que como el señor del Palacio buscaba dinero desesperadamente por todas partes para las campañas de sus secuaces, encontró una minita de oro en el avión y decidió utilizarla. Según esto, el dinero obtenido se utilizaría para financiar la construcción de algunos hospitales, pero la realidad es que no se ha construido uno solo y solamente podemos deducir por la opacidad reinante que ese dinero fue a parar, cuando mucho, a Dos Bocas o el Tren Maya, si bien nos fue. Porque es cierto que el oficialismo está utilizando mucho, muchísimo dinero en promocionar la imagen vacía y lúgubre de Claudia Chainbaum. Bueno, es tanto el deseo de ahorrar y desviar dinero, quién sabe a dónde, que hasta ahorramos en médicos mexicanos, porque por los médicos cubanos pagamos millones de dólares, pero abandonamos a los nuestros. Que ahora en el Instituto Mexicano del Seguro Social está promoviendo lo que ellos llaman medicina tradicional y ofrecen servicios de curanderos, hueseros y parteras, personas sin una educación formal que sin un atisbo de ciencia pretenden sanar a la población mexicana. Un error garrafal porque suficientes muertos hemos tenido con el mal manejo de la pandemia en el país. Tenemos el gran honor de ser el segundo país con más muertos a nivel mundial en relación a sus habitantes, por el uso de detentes, cibermectina y otros medicamentos que nada pueden hacer contra un virus. Lo dicho, la opacidad reina con AMLO, pero algunos mexicanos dicen que es el mejor presidente de América. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de bueno? Yo aún no lo entiendo. Nos vemos mañana en el siguiente video. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y recuerda suscribirte a mi canal y darle un clic en la campanita.